¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video, banda. Banda, solo para decirles un excelente fin de año, banda. Espero que se lo estén pasando muy bien. Creo que es algo tarde para subir este video, pero pues chingue su madre a la vez. Un riesgo, carnal. Así es. Traficando rimas y todo el pedo. Entonces, banda, espero que lo estén pasando chingón. Pásenla, disfruten este momento. En serio, aprovechen a sus familiares. En caso de que se haya reunido acá toda la familia. Entonces, banda, pásenla muy bien. Espero que tengan también un excelente 2018. Espero que este año para el canal sea todavía mejor que este. La verdad es que este estuvo muy gacho. Hubieron muchas cosas que provocaron que el canal decayara un poco. Pero bueno, banda, espero que para este año tome fuerza nuevamente el canal. Lleguen todavía más personas. Y pues bueno, gracias a los que estuvieron en los streams que hubieron ahí de repente. Los que apoyaron los videos que hubieron en todo el año. Entonces, banda, les deseo lo mejor, banda. Espero que se encuentren muy bien. Les mando abrazos a los suscriptores que, bueno, pues a pesar de todo este rollo, como que de ausencia y subsiguen aquí. Entonces, muchas gracias a todos. A todos los que formaron parte del apoyo de este año. Entonces, pues eso, banda. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en este 2018 con más streams, más videos. Entonces, más stream por Twitch, de hecho. Entonces, pues bueno, nada más cargar, banda. Cuídense mucho. Nosotros vemos. Pásenla bastante bien, banda. Disfruten su cenita. Y nada más cargar, banda. Bye, pásenla chingón. Bye, pátátro. Bye. Bye. Bye, pátátro. Gracias por ver el video.